¿Qué tal amigos aficionados al Rey de Deportes? Esto es Nación Béisbol, gracias por darle a tu amigo el Chapito Monroy. Amigos nuestros, hoy estamos a 12 de noviembre, ya estamos escasos días, el día 17 se reanuda lo que es la Liga Mexicana del Pacífico, debido a que estamos en la pausa, como todo el mundo sabe, de lo que es la pandemia pues del COVID-19 que pegó bastante fuerte a muchos de los peloteros de diferentes clubes que conforman el circuito invernal. Amigos oficiales hay que tener muy presente que solamente quedarían 6 juegos a disputarse de lo que queda la primera mitad de la Liga Mexicana del Pacífico, juegos de suma importancia para los equipos que están abajo en el standing, querrán mejorar su puntuación, ya termina la primera etapa, la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico y esos equipos que les surge, les surge ganar juegos, pues querrán ir con todo una vez ya reanudada la Liga Mexicana del Pacífico. Amigos nuestros traemos el videíto de lo más sonado en esta pausa, jugadores que ya se fueron, jugadores que han cambiado de equipo y algunos datos. Quédate con nosotros, esto es Nación Béisbol. Los venados de Amaztlán dan de baja a Ryan Newell y Chris Robertson. Los dos norteamericanos no pudieron con el paquete y dicen adiós al equipo de los venados de Amaztlán, deciden darle las gracias. La directiva ya movió piezas y ya encontraron al reemplazo de ambos jugadores, se trata de los peloteros. Ambos lanzadores, el norteamericano Matt Gage y el Zipper que viene a apagar los fuegos con el equipo rojo Jesús Pirela, el venezolano, con el equipo más norteco. Se acabó el brazo, se acabó el amor, los charros de Jalisco dan de baja a Alian Leiva, el cubano no está más con los charros de Jalisco. El equipo de los yaquis presta a los sultanes a Pablo Orlando por lo que resta la temporada de esas cosas que uno no entiende bien por los sultanes de Monterrey. Anda un run run bastante fuerte que el equipo de los yaquis pretende a este hombre, Héctor Velázquez, que pertenece a los mayos de Anocua. Vamos a saber si se concreta en estos días. A estos yaquis que andan con dos amigos aficionados, vámonos al dato, los datos de Nación Béisbol, que hasta el momento tiene la Liga Mexicana y el Pacífico. El máximo ganador hasta el momento es Juan Pablo Ramas con cuatro ganados y cero perdidos en lo que va de la campaña. El lanzador que más carreras ha admitido es Raúl Carrillo con 17 de los mayos de Navajo. Los equipos líderes en carreras hasta el momento, Juliacán y Obregón con 103 carreras cada uno. Sebastián Elizaldez, líder en cuadrangulares con ocho y líder en carreras producidas con 28. El equipo que menos pega home runs es los venados de Mazatlán con solo siete palos de vuelta entera. Los sultanes de Monterrey es el equipo con menos chocolate, solamente 99 en total. El equipo con menos carreraje son los Águeros de Mexicali con 76 carreras. Los tomatones de Culiacán han recibido 112 chocolates y les han regalado 66 bases. El equipo de la tribu Yaki es el equipo que más bases por bola recibe con 87 en total. Y amigos aficionados, hasta aquí el video. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete al canal. Nos vemos la próxima semana cuando se renude. La Liga Mexicana del Pacífico está en Nación Béisbol.